Yo, yo, yo Melodía que aborna, pero pobre corazón para que sigan bailando ya no más Yo, yo Hay un corazón que sufre por tu amor Llora en silencio, aguanta su dolor Este corazón sabe que perdió lo que más quería Se fue y lo abandonó Cada despertar se pone a llorar Cuando se da cuenta que tú ya no estás Y este corazón muy solo se quedó Porque ya no tiene a nadie quien amar Y este corazón como te extraña Como te extraña Sandra por tu amor iría su espalda Dele compasión a este pobre corazón Y en silencio aguanta su dolor ¡Ale! ¡Échale, primo! Hay un corazón que sufre por tu amor Llora en silencio, aguanta su dolor Este corazón sabe que perdió lo que más quería Se fue y lo abandonó Cada despertar se pone a llorar Cuando se da cuenta que tú ya no estás Y este corazón muy solo se quedó Porque ya no tiene a nadie quien amar Y este corazón como te extraña Sangra por tu amor iría su espalda Tenle compasión a este pobre corazón Y en silencio aguanta su dolor Y este corazón como te extraña Sangra por tu amor y le haces pan Denle compasión a este pobre corazón Y en silencio aguanta su dolor El ladrón de tu corazón es lo que soy Le diste luz a mi vida y no me voy Junto a ti quiero estar, me vuelves lobo Por tu manera de amar me muero poco a poco Ámame, bésame, encéñame a querer Atívame, devórame por tu manera de ser Ámame, bésame, quiero sentir de tu calor Entrégate tú de mí que te quiero dar mi amor El ladrón de tu corazón es lo que soy Le diste luz a mi vida y no me voy Junto a ti quiero estar, me vuelves lobo Por tu manera de amar me muero poco a poco Ámame, bésame, encéñame a querer Atívame, cautivame, 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 devórame por tu manera de ser Ámame, bésame, cautivame, 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 cautivame por tu manera de ser Ámame, bésame, cautivame, 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 caut Mi corazón está al punto de explotar de tanta ansiedad Esperando a volverte a hablar de este amor que siento yo Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Sabes que por un tiempo te he querido hablar de algo que llevo dentro de mí Deja explicarte, siento una emoción que ya no puedo ocultar Está creciendo más, mi corazón está al punto de explotar de tanta ansiedad Esperando a volverte a hablar de este amor que siento yo Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti yo soy nada No soy nada, mi amor Sabes que por un tiempo te he querido hablar de algo que llevo dentro de mí Deja de explicarte, siento una emoción que ya no puedo ocultar Está creciendo más, mi corazón está al punto de explotar De tanta ansiedad, esperando por verte hablar De este amor que siento yo Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti no soy nada No soy nada No soy nada No soy nada Mi amor Los mejores éxitos tejanos a cargo del sonido oficial De la música tejana De Mano Music Que desde el 91 Sigue y sigue sonando ¡Así! ¡Suscríbete al canal!